Continuamos con Los del Barrio. Fabián Andrés, usted trabaja, vive y se goza la localidad de La Candelaria y especialmente el centro administrativo. ¿Usted es cuentero hace cuarto? Hace aproximadamente como tres minutos. ¿Tres minutos? No, no, no. No, en realidad. O sea, el hombre empezó echándome el cuento ya. Bueno, ya empezó. ¿Ya empezó? Así es que toca. Pero también es músico. Sí, sí, la gente dirá, bueno, ¿y por qué la guitarra así es cuentero? No, es que hago algo de cuentaría musical, estandar, comedy musical. ¿Y podemos empezar a hacer un sketch? Sí, digamos, yo hice, para todos los metaleros y alcoholeros y punkeros, hice... ¿Y eso qué significa? ¡Mero desaseo! Bueno, 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 dice un ballena hardcore, un punk nato, un ballena punk. Un ballena punk. Un ballena punk. No, 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 no. ¡No jodas! ¿Y tengo cosas peores? No, pero también tiene mejores, eso es todo muy bueno. No, 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 sí, pues la idea es como recuperar la cultura colombiana, ¿sí? Yo creo que en Colombia se perdió todo, el futuro, la moral, los principios, hasta la cucharita se perdió, ¿no? Todo se perdió. ¡Grave! Ese sí me gusta, ¿y ese sí? Ese sí, güey. Ese sí es perfecto. ¿Algo alusivo a la historia, a un florero, a una casa, a una revolución, algo así? Sí, pues, revolucionario, nos gusta mucho. Nosotros creemos que la revolución es revolucionarse uno mismo, ¿no? Como pensar, ¿quién va a cambiar el mundo? ¿El vecino? ¿Iván? No sé. Yo creo que la respuesta es, uno es el que cambia el mundo, entonces, si uno no quiere basura en las calles, pues, no bote basura en las calles. O recógela del vecino. Y no le dé pena decirle al otro día, se le cayó el papel. Porque es que, eso no es de él ni el mío, es nuestro. Entonces, esa es la lleva nuestra... Eso está chévere, Fabián. Y estaba preguntándole por la historia también, porque como estamos hablando en el centro administrativo, pues, estamos rodeados de cultura y de historia que va trascendiendo, así como él va cambiando su vallenato. ¡Pum! Que está buenísimo. ¡Ay, hombre! Allí, en la esquina de la carrera 11 con calle Sexta, está el Museo de la Independencia de la Casa del Florero. Tienen más de 2.000 objetos que hacen alusión, precisamente, al día de la independencia del 20 de julio de 1810. Pues allá estamos, los del barrio, aprendiendo más de historia. Bueno, sumerse. Y aquí estoy, en esta esquina, esta casa que tiene mucha historia. Aquí comienza, de alguna manera, la independencia, la libertad de nuestros pueblos, la Casa del Florero. Vamos a conocerla. Don Camilo Rubiano. Don Próspero, bienvenido. Súmese. Usted es el comunicador educativo. Sí, señor. Que me dieron que tengo una cita con usted. Así es, claro que sí. ¿Dónde es que estamos? Estamos en el Museo de la Independencia, Casa del Florero. ¿Y este patio? Este patio es el jardín principal del museo. Entonces, por aquí vamos a ingresar, y, pues, me gustaría también invitarlo a conocer los espacios dentro del museo. Aquí es donde está el famoso Florero de Llorente. Pues, ¿cómo le parece que sí? Por aquí está. Bueno, pero no sé si esté completo. Eso es lo que tenemos que averiguar durante esta visita. Ay, se pusieron a pelear y lo rompieron. Tal parece. ¿Esta casa fundada cuándo? Desde 1700. Bueno, en realidad, la primera vez. 1548, más o menos. Pero, en realidad, ya con segundos pisos, y como hoy está, es después de 1700. 500. 500. ¿Ese es el Florero de Llorente? Este es el Florero de Llorente, Don Próspero. Aquí está. ¿Cómo le parece? Pero está como partidito, ¿no? Sí, un poquito por lo de la pelea, ¿no? Lo del 20 de julio. ¿Pero quién peleó? Pues, por un lado estaban los españoles, y por otro lado, los que se conocían como los criollos. Y esto fue el pretexto para todo eso. Oiga, me decían que es que el señor Llorente no se llamaba Llorente. Pues, el señor Llorente era José González Llorente. Es decir, tenía un nombre completo. Pero en la historia lo conocemos solo con el Llorente, o el Florero de Llorente. Esta es la plaza. Aquí está, sí señor. Esta es la plaza. La plaza de Bolívar. La plaza. La que hoy es plaza de Bolívar, 20 de julio de 1810, era un viernes, y era un día de mercado. Entonces, podía uno ver por aquí la venta de papa, la venta de zanahoria, de verduras. De marranitos. Seguramente. Ovejas. Habían artesanos, habían campesinos, esclavos seguramente también estaban en este lugar. Imagínese usted, Don Próspero, esta plaza llena, cómo no iba a poder servir como un día perfecto para lo del grito de independencia. Y estos balcones, ¿cómo así que se alquilaban por ahí hoy? Las personas importantes tenían casas como estas. Personas con dinero. Los primeros pisos se arrendaban como tienda. Y los segundos pisos, los balcones, se alquilaban para eventos especiales. Es decir, esto está como para alquilar balcones. Esto está, pero como para que alquilemos balcones, sí señor. Y ahí viene la frase. ¿Y esto? Aquí está, la tienda. Ah. Sí señor. Esta es la tienda del señor González Llorente. Exacto, así es. La tienda de José González Llorente. Todo lo que está aquí, elementos que se podían vender en este lugar. Él trabajaba vendiendo esto. Sí señor. ¿Pero su negocio no era tener tiendas o sí? Pues era su negocio, era un comerciante. Compraba elementos europeos y venía y los vendía en esta tienda para los americanos, para los criollos. Telas, jarrones. Cubiertos. Ah, increíble. Aquí tenemos una cuchara que fue y perteneció al general Antonio Nariño. Su merced. Cuénteme, don Próspero. Aquí es donde vienen entonces los criollos. Sí señor, sí señor. Muchos los prósperos como yo. Ah, sí, tal cual. A pedir el florero. Sí señor. Pues ingresan a esta tienda un grupo de criollos a pedir prestado un centro de mesa. ¿Y el señor dijo que no? Pues como comerciante dice, pues yo no lo presto y comienza una pelea. ¿Eso fue el año de…? 1810, 20 de julio. ¿Se sabe la hora más o menos? El mediodía. Su merced para usted, ¿qué es este barrio? Para mí este barrio es cultura, es un barrio inolvidable, es un barrio, es un poema. Porque es conocer el centro y la historia nacional en un solo lugar. Bueno, y de la casa del florero vamos a seguir aquí con Fabián Andrés y con un villancitón. Eso me suena como a villancico con reggaetón. Piles con el tutaina. O sea, ya pasó, pero cuidadito pues con el tutaina. No, no, es súper sencillo. Sí, es como para que a los niños les vuelva a gustar el villancico, ¿no? Echémonos la bendición y hágale, mijo. ¡Eliel! Cuatro millones de tutainas para el niño Jesús. Los pasores de Belén vienen a ver al niño. Traen incienso, mira, lloro con cariño. Para darle lo que quiera, todo lo que se merece. Y este es nuestro tutaina, 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 tuturumaina, tutaina, tutaina, tuturumaina. ¡Eliel! Siempre va en Eliel, ¿no? ¿Quién es Eliel? ¡Dios los bendiga! Nos adoramos con un abrazo y un saludo a Eliel. Yo creo que Eliel es como la prima hermana de Aliel. Es de la familia de los tutaina, tuturumaina. Que nadie sabe el significado de eso, pero todos lo cantamos. Bueno, vamos haciendo una pausita con usted un momentico, ¿no? Porque César también ya viene en capilla con unos... Ustedes me dijeron que era un manipulador. Manipulador de objetos. No de corazones. No. Todavía no he aprendido. Ya, ya vamos con usted. Mónica, hablemos de este libro, que se llama Antigua Bogotá. Claro que sí. Esto, ¿qué hay aquí? Es una colección de fotografías antiguas de Bogotá. La persona que adquiere el libro puede utilizarlo en forma de postales. Tú puedes arrancar la postal y la utilizas como una postal corriente. Ah, ¿aquí? Ah, sí, esto tiene acá el corte. Sí. Y la idea es que las fotos de los edificios, como eran originalmente antes de 1950, hay una ilustración ahí muy clara y la explicación por la parte de atrás. ¿De quién fue esta idea, Mónica? Es una fundación que se llama Fundación Amigos de Bogotá. Ellos vienen recopilando fotos desde hace mucho tiempo. Son ya tres generaciones casi de personas recogiendo fotos de Bogotá. Y allá la persona que quiera puede ir a la fundación y se le cuenta toda la historia urbanística de Bogotá. Pero está muy lindo. Es hermoso. Qué bonito. ¿Este libro cuánto vale? Más o menos 50 mil pesos o 60 mil pesos. La conseguiste en la Lerner, en el siglo del hombre. Pero es un regalo muy bonito y es un trabajo representativo además. Se hizo de este tamaño justamente para que la gente que viene de paseo a Bogotá lo pueda echar en la maleta y se lo lleve. No pesa tanto. Está chévere. Téngamelo aquí y ahorita volvemos a hablar del otro libro. Aquí en el Centro Administrativo hay un museo, uno de los tantos museos, que es el Museo de Trajes. Se inauguró en 1975 y hace precisamente alusión a los trajes típicos de Colombia. Hay diferentes salas y usted encuentra trajes precolombinos, trajes modernos, trajes indígenas. Allá estamos nosotros porque los del barrio no se nos queda ni una esquina por recorrer. Hoy la pregunta para todos los del barrio es ¿qué tanto saben de trajes típicos nacionales? Para responder a eso y no quedarnos con la inquietud, pues hay que aprovechar que estamos en el sector de los museos y muy turístico. Les cuento que aquí podemos encontrar la historia de estos trajes alrededor del tiempo, entonces vamos a conocer. Consuelo, qué chévere tener estos espacios donde nosotros los colombianos podemos conocer un poquito más de nuestra cultura, ¿no? Sí, por supuesto, me alegra mucho que estés aquí. Igual la idea es para ustedes y para todo el visitante que sepan cuáles son nuestros orígenes, qué hay detrás de todo esto. Y es que hay cosas hermosas. Sí, tenemos los silleteros, el camisón rosado para el domingo. Es como un recorrido por esta cultura colombiana a través de los años. Por supuesto. Esa es una historia. Bueno, entonces el plan con los del barrio es conocer los trajes típicos desde la época prehispánica, ¿no? Perfecto, entonces vamos allá. Vamos, ¿por acá? Sí. Bueno, Gaby, estamos en la sala de traje prehispánico, donde queríamos saber cómo se vestían nuestros indígenas a la llegada de los españoles. Buenísimo, así. Sí. Correcto. Esos son los que estaban vestidos. Pero qué chévere, porque digamos que aquí uno puede como reconectarse. Yo creo que uno nunca se pone a pensar de a fondo cómo será que se vestían. Aquí digamos que tenemos la representación más o menos la más cercana. Tenemos también hilos que estaban semidesnudos. Ok. Hay tres categorías, pues, de grupos. Súper chévere. Así uno va como haciendo un hilo histórico en todo este tema de los trajes, ¿no? Sí, qué fibras y qué materiales se utilizaban. Esa es la idea. Sigamos por acá, ¿verdad? Sí, sigamos. Pasamos a la parte prehispánica y súper chévere. Hacemos como un viaje en el tiempo y llegamos a la parte ya más colonial. Sí, correcto. Con la influencia que hubo del traje europeo con la gente de la aristocracia. Entonces aquí podemos observar el traje que utilizaban que venía de Europa. Mucho más detallado, más elegante, por decirlo así. Por supuesto. Pues a diferencia que el que debemos al iniciar, que era el traje del pueblo. Más así, típico, que uno llama. No, pero espectacular. A mí me encanta porque, verdad, uno como que viaja en el tiempo. Y a mí, personalmente, estos trajes me parecen espectaculares, ¿no? Sí, son bien lindos. Igual todo habla de nosotros, de qué ha pasado en nuestra historia con el traje. Bueno, Gaby, estamos en la sala de comunidades indígenas. Sí. Definitivamente este es el grupo que a pesar del tiempo vemos que son comunidades que están vivas. Y que los estilos permanecen. Permanecen. Y utilizan sus prendas. Obviamente con algunos cambios, pues lógico, pero sin embargo su cultura, su filosofía de vida están aquí presentes. Creo que esto es algo que más me gusta. Porque siento más conexión. No, ay, qué plan tan rico aquí, ¿no? Uno nunca se imagina que puede aprender y disfrutar todo esto en el centro administrativo. Uno nunca se le pasa por la cabeza. Bueno, esa es la idea del Museo de Trajes, que pasen un día interesante, que aprendamos, que veamos nuestra identidad, reconozcamos nuestra historia. Y la idea es también esos espacios. Como vemos, es una casa bastante interesante y acogedora. No, es muy chévere. A mí me encantó. Yo creo que hay que darse la oportunidad de venir, aprender y conocer. Perfecto. Muy bien. Ese es el plan para el fin de semana. Y ahorita que viene diciembre, nos esperamos. Fernando, turismo en el centro de Bogotá, diario. Diario, sí, señora. O sea, es obligado que los turistas vengan. Sí, señor. Cuando llegan, por ejemplo, al Pasaje Rivas y encuentran esta casa y encuentran literalmente ese pasaje, ¿qué dicen? ¿Cuál es la percepción que tienen? A ver, básicamente la percepción es como si estuvieran llegando a un bazar. O sea, el que va al bazar en Egipto, en Túnez, en Marruecos. Pues en Bogotá tiene su bazar, que es precisamente el Pasaje Rivas. Precisamente porque pues allí encuentra toda la parafernalia de los vendedores, a la orden que está buscando, el activo herramiento de la mercancía, los canastos, las hamacas, la cerámica, la tensión. De pronto el mismo pasaje como es tan antiguo, porque están hablando de una edificación que data de 1893. Inclusive el año pasado cumplimos 125 años. Sí. Entonces los turistas se dan como asombrados. Entonces llegan a tomarse fotos al lado de los canastos de las artesanías, a tomarse un buen café, porque allá hay lugares excelentes, entonces... Y todos dicen, ¿esto cuánto vale? Y me quiero llevar más de esto. Ah, y eso es otra parte, que la gente llegue a regatear. O sea, no es... Ah, los turistas ya aprendieron a regatear. Ya aprendieron a regatear y no, y eso se pelea por la cuchara de palo, que uno sabe mil pesos y no, que eso vale 50 centavos y toca empezar a regatear con ellos. Y es algo que la gente está contenta cuando consigue su precio. O sea, el turismo en el centro de Bogotá se está manejando en diferentes monedas, por decirlo. Se regatean dólares, en euros, en libras, lo que sea. En lo que sea. Y es que, curiosamente, Bogotá es el mayor centro de recepción de turismo a nivel de Colombia, ¿no? O sea, hay varias clases de turismo, el turismo de compras, el turismo de salud, el turismo de placer. Entonces, pues, precisamente la Candelaria tiene muy buenos hostales, lugares donde la gente llega a hospedarse, a buscar, recorrer las calles del Chorro y Quevedo, bajar por toda la calle décima hasta el pasaje Rivas, a tomar fotos. Y lo que es el centro administrativo de la Candelaria se volvió algo icónico. Entonces, es algo curioso ver arte extranjeros todos los días, especialmente. Venir a Bogotá y no venir al centro administrativo a la Candelaria, pues, es quedarse con la mitad del paseo. Con la mitad del paseo, sí, definitivamente. Y como seguimos hablando de museos de arte, de cultura y de tradición, pues, entonces, nos vamos para la colección de arte del Banco de la República. Una de las colecciones de artes para elásticas más importantes, más representativas de América Latina. Y allá estamos los del barrio. Bueno, su merced, aquí en el centro administrativo, que me van a mostrar una colección de obras. Yo pensé que eran obras como de casas, no, 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 de pinturas. Muchas pinturas están acá, en este barrio. Vamos a conocerlas. Buenas, don Prospero, ¿cómo está? Su vez es Camilo Restrepo. Sí, señor. Tenía una cita con usted. Sí, señor. Que van a mostrar unas obras, pero que no son obras de banistería, sino de pintura. No, no, para nada. Sí, señor, son obras de arte. De hecho, vamos a tener acá pinturas, esculturas bellísimas también. Oiga, pues, vengan, te vamos a conocer. ¿Esto qué es? Pues, don Prospero, esta sala es muy importante porque es la sala de los Bachue. Los Bachue fueron unos artistas colombianos que comenzaron a hablar de indígenas, de campesinos, de obreros. Sí, señor, exactamente. Los Bachue. Exactamente. En un momento en el que el arte colombiano solo hablaba, pues, de las élites. Que dejaron de hablar de los políticos para hablar de gente como yo. Exactamente. Sí, señor, tal cual. Y es, ay, está, se parece una sobrina por el lado de... Y sobre todo, adivinen por qué, por las colitas. Sí, ay, las trencitas, qué bien. Sí, señor. Óyeme. Eso qué, eso es como una caja fuerte. Sí, señor. ¿Qué es? Es una bóveda de seguridad. ¿Qué es lo que guardaron? Pues, camino y le cuento. Uy. Vamos. ¿Y esto? No, profesor, pero esto es nada más y nada menos que La Lechuga. Una obra muy famosa acá en nuestro museo. ¿La Lechuga? ¿Y por qué le dices así? Pues, resulta que tiene 1,485 piezas de esmeraldas. Y ese color verde es lo que le va a dar el nombre La Lechuga. Pero es una custodia. ¿Se ha escuchado alguna vez hablar de custodia? Ah, no. Claro que sí, claro que sí. Exactamente. Una pieza católica muy importante para las celebraciones religiosas. ¿Y qué más piedras tiene? Oiga, le veo de todo, ¿no? Sí. De hecho, tiene topazios, que son los que están... El topazio, perdón, que está aquí en la cabecita, el grandote. Sí. En el cinturón, un zafiro de color azul. Si se fija, también hay unas piedras rojas, son los rubíes. Acá en el cuello y en las rasgaduras tenemos diamantes. Y, pues, también tenemos perlas alrededor de todo este círculo. ¿Pérlas? Sí, señor. ¿Y esto de qué año es? Uy, esto es de 1700. Se empezó a hacer, pero se acabó en 1707. Subes, ya que hay cuadros de qué pintores así como famosos. Pues, tenemos artistas colombianos como, por ejemplo, Alejandro Obregón, Otero, también tenemos a Negret y, por ejemplo, Ramírez Villanizar. ¿Y este cuadro es muy famoso? Sí, bastante famoso. Se llama El Dorado Número 2. Y es famoso porque, básicamente, va a hablar de dos cosas muy importantes. Uno, de lo indígena y del oro, también. Pero también va a hablar de la modernidad de nuestro país. ¿Qué es este barrio? Uy, este barrio es muy importante, lo que me apasiona, pero también donde vamos a ver mucha gente de otros países, donde vamos a tener museos, bibliotecas, universidades. Es un barrio muy importante para Bogotá. ¿Le pedimos a Noel más musiquita? Sí. ¿Sí? Fabián, no. Es que usted está haciendo casting para venirse para esta orquesta. ¿Ya aprendió, Noel, cómo es? Era así, ¿no? Noel, vamos con una tecnocumbia bien buena. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para arrancarte de mi corazón? Enséñame, si fuiste tú solo tú, que me enseñó a amarte. ¿Cómo hago para olvidarte? Me gusta este barrio por la diversidad de la gente, y porque uno ve y ve demasiados artistas de diferentes clases. Me fascina mucho el centro de Bogotá, porque es un lugar muy bonito, es histórico, es comercial. Es, digamos, prácticamente aquí se reúne toda Colombia, aquí en este sector, y me siento muy feliz aquí en el centro. Me gusta el centro administrativo, porque puedo venir con mi familia a disfrutar, a pasear, a pasar un momento agradable, un momento rico, y me gusta Bogotá. Ya regresamos con Los del Barrio.